Presta atención al mejor gol de cada jornada del torneo clausura 2024 de la Liga Nacional de Fútbol Profesional de Honduras Recordándoles que el torneo clausura se juega entre febrero y mayo de cada año, mientras que la apertura se juega entre julio y diciembre Aclaramos también que el mejor gol no siempre se elige por ser el más pintoresco Muchas veces se toma en cuenta lo bien elaborada de la jugada o la importancia de ese gol para el equipo Dicho esto, vamos a ver el mejor gol de cada jornada del torneo clausura 2024 En la jornada 1, el mejor gol fue el de Diego Rodríguez de la victoria de la Ceiba Al minuto 95 de partido Real Sociedad le ganó 3-2 a los Aibos en Tocoa en ese partido Jornada 2, el mejor gol fue el de Joe Benavides al minuto 54 En el partido en que Real España venció 3-1 a los Azules del Motagua El mejor gol de la jornada 3 Se le asignó a Carlos Mejía al minuto 84 En el partido en que Motagua venció al Victoria 3 goles a 0 Mejor gol de la jornada 4 El golazo de tiro libre que le dio la vuelta a todo Centroamérica Fue anotado por Jonathan Rugger, el guardameta del Motagua Con cuyo gol Motagua ganó de visita al Genesis FC de Comayagua al minuto 24 El mejor gol de la jornada 5, Edwin Rodríguez del Olimpia Le anotó al Real España uno de los mejores goles de este y otro torneo ¿Por qué? Bueno, al minuto 53 saque de esquina Y un gol olímpico de Edwin Rodríguez No fue cualquier gol El partido terminó Real España 1, Olimpia 1 El mejor gol de la jornada 6 Kevin Guiti de la Real Sociedad Le anotó a Maratón un excelente gol desde fuera del área El mejor gol de la jornada 7 Michael Chivino Le clavó a Jonathan Rugger del Motagua Este golazo desde fuera del área El minuto 44 El resultado final fue Motagua 0, Olimpia 2 En Tegucigalpa El mejor gol de la jornada 8 Walter Colocho Martínez le anotó en casa a la Real Sociedad Este hermoso gol al minuto 43 El resultado final fue Real Sociedad 1, Motagua 3 El mejor gol de la jornada 9 Ángel Villatoro del Olancho FC Al minuto 1 Le anotó este buen gol al Maratón de Juticalpa El resultado final fue Olancho 2 Maratón 1 El mejor gol de la jornada 10 Ángel Barrio del equipo Victoria Al minuto 14 Le anotó este gol solitario Para el triunfo a la Real Sociedad El resultado final fue Victoria 1 Real Sociedad 0 El mejor gol de la jornada 11 Héctor Batres del equipo Olancho FC Al minuto 95 De tiro libre De larga distancia Le anotó este gol a la Real Sociedad En Tocuacolón El resultado final fue Real Sociedad 0 Olancho FC 2 El mejor gol de la jornada 12 Gerson Agueta Portero del Genesis Sí señor Portero Anoté este tiro libre de fuera del área Al Maratón Este gol También sirvió para que los de Tilgua Le ganaran al Monstro Verde Un gol a 0 en Conayagua El mejor gol de la jornada 13 Jorge Álvarez del Olimpia Al minuto 31 Sacó este disparo rasante Que no pudo atajar el arquero de la Real Sociedad Este gol significó el empate De visita del Olimpia en Tocuacolón Y más tarde con otra anotación El Olimpia ganaría dos goles a uno El mejor gol de la jornada 14 Se lo atribuimos a Alexi Vega del Maratón Quien al minuto 9 Mandó este riflazo Que dejó Papo Arruller El partido Terminó Maratón 1 En Motagua 1 El mejor gol de la jornada 15 Se le atribuye a Oscar Barrios Del Victoria Quien al minuto 65 Puso el triunfo de su equipo Le visita ante Real España 0-1 Un triunfo Súper importante para el Victoria Que andaba de capa caída El mejor gol de la jornada 16 Jerry Benson del Olimpia Al minuto 97 Puso este gol para dar un empate agónico 2-2 al Olimpia Contra el Motagua Minuto ya 7 de descuento En la jornada 17 El mejor gol se lo atribuimos a Jordan Ruiz del Vida Al minuto 46 Este gol representó El empate ante el Olancho FC Y le daba la esperanza al Vida De no descender Al final el partido terminó Empate 1-1 Y el gol de la jornada 18 Se lo atribuimos a Roberto Moreira Del Genesi FC Anota el gol solitario Al minuto 82 Con este gol de cabeza El Genesi FC Le gana a los UPN Y se mete A la liguilla Deja en los comentarios Que te parece Si este es el mejor gol de cada jornada Te leo en los comentarios Dale me gusta Compártelo Y suscríbete ¡Gracias! ¡Gracias!